¡Hola! Yo soy Karen Aves y estoy súper feliz de que le hayas dado click a este video dentro de muchos otros que hay en YouTube. Oigan, estoy súper emocionada de mostrarles este video sobre las angulaciones del cono en radiografías periapicales. Soy estudiante de odontología y yo sé que a veces puedo tener errores, pero agradezco mucho que estés aquí y que ves que es uno que otro tip que te voy a ir dando a lo largo de toda mi carrera y que me han servido bastante. Bueno, paremos de tanto bla 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 y comencemos. Vamos a aprender el aparato de los rayos X y aquí está súper cool porque puedes seleccionar desde los incisivos, también los caninos, premolares y molares y también para la arcada inferior, es lo mismo. Y también tenemos para escoger al paciente, sea infantil, adulto o más robusto. Ahora sí, después de nuestro aparato listo, vamos a pasar a desinfectar nuestra unidad, siempre lo hago con estas gallitas Cloralex y también con Lysol. Saludemos a nuestra gran amiga Ale que decidió ser nuestra paciente el día de hoy. La pasamos y que se sienta muy, muy cómoda. Después de esto, ahora sí hay que lavarnos las manos para después usar los guantes. También es súper importante utilizar un chaleco de protección radiológica. Muchas veces se la ponemos solo al paciente, otras al paciente y al odontólogo. En mi caso, en la escuela solo hay para el paciente, entonces de esta forma lo colocamos, nos ponemos los guantes y ahora sí a comenzar. Ahí te va lo básico. Estos son los grados que tiene el cono, para arriba son negativos, para abajo son positivos. La parte lista siempre va hacia donde queremos que salga nuestra radiografía y el punto de relieve es súper importante que vayas a incisal o cruzal. Ahora vamos con los molares. El punto de relieve es este y tenemos que hacer que la radiografía sea amigable hacia el paladar de nuestro paciente. Entonces solo se la colocamos, le decimos que la sostenga, acomodamos lo que es el ángulo que es más 30 grados y ahora sí, eso sería todo. Solo le damos clic y listo. Ahora pasemos con los dientes incisivos superiores. Entonces vamos a hacer lo mismo, hacer nuestra radiografía más amigable y el punto de relieve que vaya hacia el borde incisal de los dientes. La acomodamos, le decimos al paciente que la sostenga ya que él recibe menos radiación que nosotros. Y bueno, ahora sí solo acomodamos la angulación del cono que para incisivos es más 45 y listo. Le damos clic y ya estaría. En caninos superiores sería más 50 grados. Es exactamente lo mismo, volvemos a hacer la que esté amigable. La colocamos, acercamos el cono y le damos clic y listo. Pasemos rápido a premolares. El ángulo tiene que estar en más 40 grados. Recuerden que en dientes posteriores la radiografía va en horizontal y en anteriores va en vertical. Eso sería todo. Recuerda que sigo siendo estudiante y espero te ayuden algunos de los tips. Hagas tus apuntes y nada. Te quiero mucho. Recuerda ser feliz.